qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues vamos a abrir el pedido de fuller campaña número 3 bueno aquí tengo ya la caja está todavía sellada y bueno me llegó aparte este que ahorita les voy a mostrar ya les había comentado por ahí que estuve buscando quien me vendiera fuller y nada más no encontré y siempre termina sucediendo lo mismo que pues me inscribo para poderme hacer de mis cosas porque pues no no encontré quien me vendiera ok primero les quiero mostrar este que viene aparte sí que es un stopper para el agua si vamos a destaparlo me gustó el color de esto ya había comprado hace varios años en varios tonos pero es que se me hicieron muy padre los colores y aparte me gustó que trae una asa y la combinación de colores se me hizo muy bonita miren es en tono morado la asa pues va aquí la tapa es en amarillo este es para ya saben que ahorita con el calor pues hay que cargar agua entonces pues este se me hizo muy bien muy bonitos colores y bueno pues esa es la primera cosa que les quiero mostrar y vamos a proceder a abrir esto ahorita les voy a mostrar qué cosas me encargué porque pues en estos afortunadamente puedes ver el catálogo siguiente para ver si te conviene pedir en este pedido las cosas o en el siguiente dependiendo si vienen a mejor precio y me esperé con algunas cosas ahorita les voy a decir que es lo que voy a encargar en el siguiente alguna de las cosas que voy a encargar bueno aquí está ya abierto está fácil de abrir sí bueno pues viene este este es el color funkies este no me acuerdo haberlo pedido no sé si sea de que me lo hayan mandado o no sé pero está bien bonito híjole qué padre está bien nada más no me la esperaba este no me lo esperaba pero pues me lo voy a quedar ya me gustó dice que es colonia con atomizador de 50 mililitros vean la caja estoy muy desconectada ahorita de lo que son los pedidos no me acuerdo cómo funcionan ya pero voy a agarrar la onda por ahí otra vez vean este sí lo encargué súper deseado este perfume este es el chocolate rosé de 60 mililitros sí aquí está y la verdad es que de este tengo muy buenas expectativas las notas no sé creo que son del tipo que me gustan y otra cosa que me gustó muchísimo es que tiene el líder ahí se alcanza a ver miren qué bonito la caja pues simula como una barra de chocolate así rosita y este pues sí lo voy a atomizar porque lo quiero conocer a ver qué tal sacar el aire huele muy rico la verdad sí me encantó sí huele a eso chocolate y rosas bueno para empezar este ya me gustó muchísimo miren es un pedido pequeño pero les quiero mostrar un perfume que hace muchos años yo utilizaba y cuando lo vi en el catálogo dije tengo que pedirlo porque es uno de los perfumes que compraba cada que se terminaba y es un aroma que me gusta muchísimo ya ni siquiera recuerdo el aroma sé que es un aroma fresco esta es la inspiración esta es igual colonia con atomizador de 50 mililitros la caja es esta ahí está y viene un poquito rota la cajita pero bueno vamos a a ver miren la botella es esta que bonitos recuerdos me trae es una botella sencilla como en color transparente pero mate y el líquido en color rosa la tapita es así transparente también y el atomizador recuerdo que es muy sencillo sí ahí está déjenme atomizar ay qué bonitos recuerdos de mis primeros perfumes de lo que compraba de catálogo porque antes compraba primero fuller abón y ya después empecé a comprar jaffra ya después le subí un poquito más de categoría a level y así pero si es así como de los perfumes que siempre tenía ay huele riquísimo es un aroma fresco floral excelente para ahorita para una temporada de calor muy femenino un perfume muy muy femenino y déjenme ver qué más tengo por aquí es que encargué unos esmaltes no fue mucho lo que encargué pero este unos son míos y otros no entonces déjenme ver cuál es el el que es mío este no me encargué creo que son tres los que encargué creo que ese tampoco es este sí miren estos son de la línea color fun y este déjenme ver dónde trae el tono no le veo el tono dónde lo trae bueno ah ya le vi aquí creo que es el tono cover algo así vean qué bonito está es como nude pero así bajito sí este es el primero la verdad me gustó muchísimo el que sigue voy mi amor el que sigue sería déjenme ver si este sí es mío sí este me encantó la verdad es que este lo vi y dije yo quiero ese tono así como color Barbie tiene bastante que no compraba uno en este color y dije lo voy a encargar este dice es que no no está completo más bien es el código el otro no es el nombre pero bueno este creo que estoy muy mal con los nombres no lo sé pero bueno más o menos para que vean los tonos ya nada más falta uno vean qué bonito tono sí déjenmelo hacer con un poquito la cámara ahí está es también como nude pero mucho más clarito se ve más claro en la cámara que en vivo entonces bueno para que más o menos vean los tonos ya saben es de la línea color fun y estos traen 8 mililitros son pequeños pero pues se me hicieron bien y este pues lo voy a oler lo voy a atomizar porque no no lo había pedido pero pues aquí está ya está bien bonito el el frasco creo que ha de ser como dulce huele rico como como a paleta de de esas rojas sí me gustó está hermosísimo me encantó la presentación y ya nada más les voy a mostrar la campaña que sería la 4 de algunas cosas que quieren cargar que no pedí en esta porque venían más económicas aquí por si todavía quieren pues es buen tiempo creo que todavía quedan 8 días para poder meter el pedido miren vi estos obviamente no los tenía este me lo acaban de dar el catálogo vienen estas fragancias de oferta sí vienen estas que son una tiene durazno y la otra frutos rojos y ciruela vean sí ahí están me llaman la atención pero quisiera yo pedir esta que dice que es nueva que es con aroma a moras azules sí me llama mucho la atención déjenme sí huele a mora azul y esta otra que trae glitter que dice que tiene creo que coco se llama coco paradise vainilla y coco y flor de tiare debe oler riquísimo ya saben esa combinación de coco con flor de tiare huele bien rico vean vienen en 79 99 cada una yo creo que me voy a ordenar esas dos las otras van a esperar porque pues son estas son nuevas entonces quiero ordenar esas y esta ya la tuve pero la regalé entonces esa viene en 159 la de hello kitty la creo que es la clásica la primera pero este si lo voy a encargar tengo el otro lola de hecho casi casi me metí a fuller porque quería esta fragancia tengo el lola clásico este se llama ay no sé lola no sé qué pero aquí nomás dice lola déjenme ver mmm que rico huele riquísimo es mucho más fresco que el otro viene en 99 pesos y venía más caro en el otro así que dije no mejor me espero y lo encargo en este otro no voy a ser desesperada y me voy a encargar tal vez esta colibrí que también es una de las que pues compraba mucho cuando estaba más joven y no conozco las otras dos versiones ay que padre que esta viene con el con la página perfumada déjenme a ver si me gusta mmm no esa como que no me agrada es la colibrí pasión pero quiero la colibrí magic y el colibrí clásico vienen a excelente precio están súper bien a 89 pesos si vienen estas otras estas no las conozco si alguien las conoce déjenme en comentarios estas tres vienen dice que una por 129.99 y dos por 99 99 cada una me parece si iguales o combinadas viene esta creerán que esta nunca me llamó la atención todo el tiempo que compraba bueno tal vez se me decía que era un aroma fuerte este la llegué a conocer en las mmm en los fresquitos de muestra que te dan para que los puedas ofrecer y nunca me llamó la atención se me decía muy fuerte yo era de perfumes muy florales y se me sigue siendo como que no es mi estilo como muy oriental dice que tiene jazmín vainilla violetas no me convence no me convencía y sigue sin convencerme puede ser un muy buen perfume pero pues a mí en lo personal no y vienen estas de Lucía Méndez conozco una creo que es la Vivir huele muy rico es como tipo la Vievel más o menos las otras no vienen dice que aquí esta 199 99 ok este que más esta no la conozco 119 esta se llama 99 se llama ocasión flor déjenme ver esta si huele rico flor de loto orquídea blanca y jazmín muy floral por eso me gustó y vienen otra vez la inspiración esta que es la acuarel no la conozco y la charade esta creo que ya estaba desde hace mucho pero como yo era de perfumes muy suaves pues no y bueno pues ya nada más estas esta tenía la la curiosidad viene en 99 99 y se llama like u bloom entonces déjenme ver qué tal el aroma pues si también huele rico es más o menos como floralita con un toque dulce dice que tiene vainilla y cereza ok por eso está dulce bueno ya pues lo demás es de caballero ya saben que vienen también un montón de cremas y todo lo demás pero ya no las quiero entretener lo que me gustó también fue esta está este set de tres cuchillos y la tabla para picar están en 119.99 estoy tentada a pedirlos pero si les estoy sincera prefiero perdirme otro perfume que algo para la cocina porque pues ya tiene uno también cosas para la cocina pero este se me hizo muy padre y bueno pues nada más eso es lo que les quería mostrar de este catálogo aquí en la parte de atrás vienen estos delineadores para ojos que se me hicieron súper bien casi siempre en la página de hasta atrás vienen cosas muy económicas vienen a 19.99 cada uno y vean los tonos que padres están algunos son con glitter y ya nada más les voy a mostrar que viene aquí el siguiente catálogo la hoja de pedido que ahorita pues ya se pasa todo por whatsapp súper rápido déjenme ver qué tanto viene aquí mi factura y voy a checar eso del del perfume de labios que me encantó está hermosísimo este es el catálogo nuevo de este pues no les voy a enseñar nada porque no sé qué viene el otro porque ya lo había ojeado pero vean nada más qué cosa más hermosa esas tazas de porquitos este viene aquí algo de para guía como de ventas me imagino para que aprendas a vender como es el primer pedido entre comillas porque ya había vendido como les digo antes aquí viene otra hoja de no sé si sea ofertas o qué son y ya nada más viene aquí un folleto más bueno pues por este vídeo sería todo muchísimas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo chau chau